En la vereda Al Porvenir, sector La Jungla, del municipio de Itagüí, uniformados de la policía capturaron a alias El Oxidado, un hombre de 23 años señalado por las autoridades como integrante del grupo delincuencial El Agisal. Esta persona, según la policía, era requerida por el delito de concierto para delinquir agravado y según labores de inteligencia, estaría encargado del cobro de extorsiones, la venta y distribución de estupefacientes y de cometer amenazas y desplazamientos. Ya hemos capturado 14 de los que estaban cartelados por los cuales se han pagado recompensas que han sido dadas a la ciudadanía por la información. Se impacta directamente lo que es todo el grupo criminal y así mismo se da una confianza a la ciudadanía para que sigan denunciando a estas personas y así evitar que se vean afectadas por el cobro de extorsiones. En la vereda Primavera del municipio de Caldas fue capturado alias Cristian El Chamo, un venezolano presunto integrante del GDCO La Raya y quien sería el responsable del cobro de extorsiones y la venta y distribución de estupefacientes en sectores como El Bolo, Belencito, Planeco, San Fernando, La Raya, San Gabriel, Campo Amor, Guayabal y La Colina, estos municipios de Medellín e Itagüí. Igualmente la judicialización de los integrantes que quedan en vía pública, que quedan en la calle, que todavía no han sido capturados y que pondremos a recaudo de la autoridad judicial. Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo que va corrido del año, han sido capturadas 17 personas por concierto para delinquir, 38 por extorsión y 174 por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el municipio de Itagüí.